A través de nuestro trabajo en las artes y la cultura desde el 2017 hasta el 2021, 367 líderes del sector del arte y la cultura de todo el país han trabajado con nosotros creando oportunidades para el aprendizaje mutuo. 3.430 artistas cubanos de las diferentes provincias del país han participado en nuestros proyectos vinculados fundamentalmente al cine, la danza y la música. 29 artistas y expertos del Reino Unido han compartido experiencias y modos de hacer con la comunidad de profesionales y creadores de Cuba. 224 organizaciones e instituciones culturales de Cuba y el Reino Unido forman parte de nuestra red de trabajo. 44.085 personas a lo largo y ancho de la isla han conocido más sobre nuestro trabajo mediante exhibiciones, festivales y ferias culturales. Nuestros programas y eventos en las plataformas digitales han recibido 60.141 vistas online, especialmente durante la pandemia por la COVID-19. 24.2 millones de personas conectaron con la cultura británica al conocer sobre nuestros proyectos en las artes mediante publicaciones impresas, digitales, de radio y televisión. 24.101. » can, el corazón 51.45. 25.homme herewithiar nL2. 25.49." 271.